Jaja y esa vez Flash se equivocó varias veces en traer el pago para Nochebuena, y en vez de eso trajo una paloma jajajaja. Jajaja, o también cuando dijiste que si no pondríamos los adornos en la casa nos darías una paliza, ¿no lo recuerdas Auer? No, la verdad no me acuerdo de absolutamente nada de qué cosas hicimos. O esa vez que los chicos accidentalmente casi queman la casa porque conectaron mal las luces jajaja. Jajaja sí, esa vez me escondí debajo de la mesa y vi cómo le sacabas la mierda a patadas jejeje. ¿Lo recuerdas? Chicos no quiero ser grosera pero me están incomodando. De verdad no sé de qué hablan, cada cosa que dicen hace que me duela la cabeza. Joder, ya lo hemos intentado todo y nada. No recuerda quién es ni quiénes somos. Sí, a veces pienso que jamás se recuperará su memoria y es muy triste. No te preocupes Lemon, sea como sea ayudaremos a nuestra amiga a que vuelva a la normalidad. Mierda, ¿y cuántas veces más vamos a intentarlo? Ya acéptenlo, ella jamás volverá a la normalidad de la verga. Cálmate Shining, sé que estamos en una situación muy difícil, pero no hay que perder las esperanzas. Encontraremos una solución tarde o temprano, no desesperes. Lo sé, disculpa Scott, es que de todas las cosas que hemos pasado esta es sin duda la peor. Pero tienes razón, no debemos rendirnos. Algo que no entiendo es, si dijeron que Kudras murió, entonces ¿por qué está aquí vivito y cobleando? Pero de qué carajos hablas pendejo, si siempre estuve aquí. Vaya, sí que el problema de sabor es muy difícil, no recuerda absolutamente nada. ¿Tú qué opinas? Pues no se puede hacer nada, ya llevamos varias horas y aún la comida no está lista. Carajo no me jodas, estamos en una situación complicada y lo único que piensas es en comer. ¿Y tienes alguna solución? Además no puedo pensar con el estómago vacío, solo espero que ese zombie y ese tipo raro sepan cocinar. Qué buena idea tuviste Raky al invitarnos a tu casa para pasar navidad, espero que no incomodemos. Jejeje, no es ninguna molestia Pinky, siempre es agradable pasar navidad junto con tus mejores amigas. Me pregunto qué le habrá pasado a Sauer, no recuerda quiénes son sus amigos, o quiénes somos nosotras, parece como si hubiera perdido la memoria. No te preocupes Flottershy, Flash me dijo que ellos vienen de un canal donde siempre ocurren cosas locas, pero al final solucionan sus problemas. De todas formas les ayudaremos con el problema de Sauer, y ella vuelva a la normalidad. Claro que sí ayudaremos, eso tenlo por seguro. Aunque hablando de eso, quizás podamos pedirle un consejo a... ¿Pero qué diantres fue eso? Parece que los amigos de Sunset están haciendo un desmadre en la cocina. Mierda, les dije que no rompieran nada, pero jamás me hacen caso. Puta madre, se me resbaló esa porquería, joder. Raider debes de tener más cuidado, recuerda que no estamos en la casa de CJ, ya te dije que dejes las drogas que te vuelven más pendejo. Cállate cabeza de polla, mira quien habla de ser pendejo cuando apuesto a que no te lavaste las manos antes de manipular ese pavo. Pues para tu información claro que me lavé las manos, no soy tan gilipollas. Lo malo es que no había agua en el baño, así que tuve que usar mis orines y un poco de jabón para quitarme la suciedad. Mierda, ¿pero qué es lo que te pasa maldito lunático? ¿Acaso nos quieres matar a todos de patitis, gilipollas de mierda? Ah, carajo ya me está dando ganas de vomitar a... Te la creíste pendejo, ya te dije que no soy tan tonto como tú. Caes en mis bromas igual que Marulete. Ah, hijo de puta, eso no es gracioso, me las pagarás maldito homúnculo cabeza de rodilla. A ver ustedes dos, ¿qué demonios están haciendo? Les dije que sean ordenados y que no rompieran nada, y miren este desastre. Perdón Sunset, pero quien tiene la culpa no soy yo, sino gilipollas y sus bromas pesadas. ¿Pero de qué hablas idiota, si ya casi termino de rellenar el pavo para llevarlo al horno? En cambio tú apenas estás empezando a preparar el pastel, solo mira esa porquería. Hijo de puta, si estuvieran CJ y Sweet entre los tres te sacaríamos la mierda de golpes, cabrón. Ya basta, no me importa quién empezó, solo no hagan sus tonterías o si no se van de aquí. ¿Les quedó claro? Una cosa más querida, y es que si ellos rompen más cosas me lo pagan, esa vajilla es de porcelana fina y muy costosa. Dudo mucho que paguen algo, especialmente ese anciano con cara de zombie, se ve que no tiene en donde caerse muerto. Ya te escuché pendeja. Ja 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 ja. Hola a todos. Perdón que nos hayamos tardado, pero el tráfico está horrendo, y la unigue no ayuda en nada. Oh, qué tal. Y no se preocupen pues de hecho llegaron justo a tiempo, la cena está lista, vengan, pasen. Oh qué bien, ya me estaba muriendo de hambre jeje. Oye viejo de mierda, apúrate que me estoy muriendo de hambre, se nota que no tienes fuerza para cortar la carne. Pendejo, no me apresures o si no no te voy a dar nada, tenga un poco de paciencia. Bueno bueno, atención a todo el mundo, un poco de silencio por favor que quiero decir unas palabras. En primera quiero agradecer a Rarity por invitarnos a su casa, si no fuera por ella no habríamos podido organizarnos bien. Pero bueno, a lo que iba. Es otro año en que celebramos navidad, pero en esta ocasión es con invitados. Ningún año es perfecto, siempre van a haber altibajos, días buenos, y días malos. Especialmente con la situación de Saur y su pérdida de memoria. Flash me dijo lo que pasó, y solo quiero decir que, sé que ella no sabe quiénes somos nosotros, pero aún así ella debe saber que nosotros la ayudaremos con su problema, porque somos sus amigos, y la queremos mucho. Estamos dispuestos a hacer lo que sea con tal que ella sea feliz, por lo tanto no te preocupes por eso Saur, estarás bien. En fin, dejando eso, quiero agradecer a todos por esta maravillosa cena, y especialmente a quienes no pudieron asistir con nosotros debido a otros asuntos. Pero como sea, un brindis por mis amigos, y feliz navidad a todos. ¡Feliz Navidad! Muy bien, el siguiente, y apresúrate por favor. Muy buenas. Pues bien, vine por mi cena navideña, espero que sea pago asado con relleno. Oh, claro que sí amigo, ahora te doy tu pavo asado con mucho gusto. Oh, muchas gracias, ¿es usted muy amado? ¿Pero qué se supone que es esta porquería? A ver idiota, esto no es un restaurante, aquí se sirve a los presos la misma comida. Así que toma tu bandeja y lárgate a tu asiento. Oye cerdo, date prisa que todos tenemos hambre. Mira hijo de puta, no esperé tantas horas para que me sirvan sopa de orina de gato, ahora mismo me dan mi cena navideña, o ya verás. Jaja, no me hagas reír marrano, inténtalo y te reviento esa cara grasosa tuya. Escúchame bien, cara de testículo, dame mi puto pavo relleno, no me voy de aquí hasta que me den comida de verdad en vez de esta cagada del baño. A ver cara de chancho, te dije que te dieras prisa que tengo mucha hambre, si sigues con tus lloriqueos te meteré una cuchara por el culo, no me hagas enojar maldita bola de manteca. Aaaaaah, les dije que quiero mi pavo relleno, y no hicieron nada. Si no me dan mi puta cena navideña voy a matarlos a todos malditos hijos de perra, se enfrentarán al todopoderoso Big Smoke. Detente ahí, se te advirtió de buena manera que no causarás problemas, ahora volverás a tu celdas sin cenar. ¿Pero qué cojones? Atención, tenemos una emergencia, prisionero fuera de control, hay muchas bajas, necesitamos refuerzos, repito, necesitamos refuerzos. Carajo, de seguro es otra vez ese gordo, dos refuerzos van en camino. Yo me voy de aquí, que les den por el culo a estos pendejos. ¿Pero qué? Prisionero, no ponga resistencia, salga con las manos en alto o abriremos fuego. Puta madre, ahora sí que estoy jodido, con esto me dan cadena perpetua. ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Un momento. Muy bien muchachos, llegó el día de salir de esta pocilga, ese gordo nos ayudó en gran parte, ahora le devolveremos el favor. Qué bueno que esos idiotas no se dieron cuenta de las armas escondidas, porque ahora con ellas los mandaremos al infierno. Mierda, están armados, no dejen que se escapen. Mierda, están armados, no dejen que se escapen. Bien, tengo la llave, ahora me voy de aquí. Mierda jefe, ese panzón se fue con el auto. Maldición. Al final resultó ser un marica, pero juro que cuando lo vuelva a ver, le cortaré la cabeza. Mierda, estos autos no duran nada. Todo esto es culpa de esas malditas mocosas y de los miserables de mis ex amigos. Pero esto ya fue suficiente, me vengaré de ellos, pero especialmente de esa rosada hija de puta, y ese asqueroso perro pulgoso. Cuando los vea, los torturaré, y luego los mataré. Ya verán. Muy pronto. Bien, ya verán. Suena. Cuenta. Impresionante. Ha, ha, ha. Cuenta. Gracias por ver el video.